Bienvenidos a Meteorótico y Aprende. El vídeo de hoy se hablará sobre especies de pingüino. Hay 18 especies de pingüinos y cada una tiene unas características que las hacen únicas y con las que se pueden diferenciar. Esto es lo que se verá a continuación. 1. Pingüino emperador Es el más grande de todos los pingüinos. Su tamaño es de entre 120 cm y puede pesar entre 20 y 45 kg. Habita en el sur de la Antártida. Tiene la parte superior del pecho color naranja amarillena. 2. Pingüino rey Es el segundo más grande. Mide hasta 100 cm y puede llegar a pesar hasta 16 kg. Habita en Chile y las ciudades de Sudamérica y de África. Su parte superior del pecho y el aro auricular es naranja amarillenta. Mide entre 60 y 70 cm y puede pesar hasta 4 kg. Habita en la Antártida y se diferencia de los demás porque tiene los ojos con un anillo blanco alrededor. 4. Pingüino de barbijo Mide hasta 75 cm y puede pesar entre 4 y 5 kg. Habita en las islas cercanas a la Antártida. Se diferencia porque tiene una línea negra bajo la barbilla y una especie de casco negro en su cabeza. 5. Pingüino de papúa Mide entre 80 y 90 cm y pesa hasta 8 kg. Mide en las islas Peterman y Malvinas y cerca de la Antártida. Se diferencia porque su cabeza y el lomo son negros y tiene una mancha blanca en el ojo que se extiende hacia atrás. 6. Pingüino de las Galápagos Mide entre 35 y 40 cm y pesa hasta 2 kg. Vive en las islas Galápagos y es el único pingüino que vive en la zona del norte. 7. Pingüino de Hambur Mide entre 50 y 70 cm y pesa hasta 5 kg. Vive en Sudamérica, entre Perú y Chile. Se diferencia porque tiene una línea negra ancha y muy cerca en la parte alta del pecho. 8. Pingüino africano Mide entre 45 y 60 cm y pesa entre 2,5 kg y 4 kg. Habita en las costas surafricanas. Tiene una línea negra que atraviesa su pecho y una mancha de color rosa sobre los ojos para disipar la vibración solar. Y eso es lo más distintivo de este animal. 9. Pingüino de Magallanes Mide entre 40 y 45 cm y pesa hasta 3 kg. Vive en Chile, Argentina y las Islas Malvinas. Se diferencia porque tiene franjas negras en el pecho, mientras que los pingüinos solamente tienen una. 10. Pingüino de Altarroca Mide 55 cm y pesa hasta 3,5 kg. Habita en las islas cercanas a la Antártida. Se diferencia porque tiene unas cejas pobladas con plumas amarillas y negras y los ojos rojos. 10. Pingüino de Macarani Mide entre 60 y 70 cm y pesa hasta 5 kg. Habita en Sudamérica y África y tiene una cresta de color amarillo-anaranjado en la cabeza. 10. Pingüino real Mide entre 70 cm y pesa hasta 4,5 kg. Vive en las Islas Maguari, que están cerca de la Antártida. Es parecido al pingüino Macarani, pero tiene la cara blanca y una cresta en la cabeza amarillo-anaranjado. 3. Pingüino de Fjordland Mide 55 cm y pesa entre 3,2 kg y 4,5 kg. Vive en Nueva Zelanda. En la lengua maori se le conoce como Tawaki, que tiene cejas pobladas y amarillas. Y un pico naranja más ancho que es de la mayoría de las especies. 14. Pingüino de Splatter Mide entre 50 y 70 cm y pesa entre 2,5 kg y 6 kg. Y vive en las Islas del litoral de Nueva Zelanda. Es de colores muy vivos, con dos crestas amarillas brillantes y un pico rodeado con una línea blanca muy fina. 15. Pingüino de Esnares Mide entre 50 y 70 cm y pesa hasta 4 kg. Vive en la isla de Esnares, en Nueva Zelanda. Se diferencia porque tiene dos penachos amarillos y los ojos rojos, con una región de piel de color rosado en la base del pico. 16. Pingüino de Ojos Amarillos Mide entre 60 y 70 cm y pesa hasta 8 kg. Vive en el sureste de Nueva Zelanda. Se diferencia porque tiene los ojos amarillos con una línea amarillenta hacia la parte trasera de su cabeza. Y toda la cabeza tiene una coloración ligeramente amarillenta. 17. Pingüino Enano Es el pingüino más pequeño del mundo. Mide entre 30 y 40 cm y pesa como mucho 1 kg. Vive en las costas de Nueva Zelanda, Australia, Isla Chatán y Tasmania. Se diferencia porque tiene un color azulado y su vientre es de color ligeramente blanco. 18. Pingüino Enano de Alas Blancas Mide entre 30 y 40 cm y pesa 1,5 kg. Vive en las regiones de Nueva Zelanda. Es de color azulado, con el vientre blanquecino y una franja blanca en sus aletas. Algunos lo consideran como una subespecie del pingüino enano, aunque todavía no está muy claro. Si te ha gustado el video dale a like y activa la campanita para suscribirte y dar apoyo al canal. Si quieres dejar algún comentario estaremos encantados de leerte. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!